Espero que posiblemente podamos tener buenas y mejores noticias, que nos permitan ir avanzando en este camino largo, pero necesario para hacer realidad el CEN de alta velocidad y también la integración del TAP en las capitales, en este caso en Bilbao. No hay una fecha todavía prevista, pero sí que está trabajando y espero que próximamente podamos, como le decía, dar buenas noticias. Ya la han escuchado sin fecha de momento para firmar el protocolo que permita avanzar el tren de alta velocidad. Entre otras cosas, esta firma tiene que establecer cuánto dinero pone cada una de las partes implicadas. Lo ha dicho el consejero Arriola esta mañana en su visita a la estación Indalecio Prieto, a esta exposición Caminos de Hierra, donde también estaba el consejero de Turismo y a él le hemos preguntado por las ayudas previstas para la hostelería. Vamos a implementar un nuevo programa de ayudas de aquí a final de enero, que estamos trabajando con el sector, como siempre hemos hecho, adaptándonos a las situaciones y es verdad que tenemos una coincidencia sobre que este nuevo programa tiene que tener una especial afección a lo que es el ocio nocturno, que es el que ahora mayores restricciones tiene desde las medidas del 28 de diciembre y en eso estamos. Hola, ¿cómo están? Se está trabajando con el sector implicado para ver qué tipo de ayudas va a recibir. Además, la Guardia Civil en una operación ha incautado 5.400 artificios pirotécnicos durante estas navidades a nivel de Euskadi. En Vizcaya en concreto han sido tres los locales denunciados por almacenar estos elementos sin autorización, desde ellos en Bilbao y uno en Guernica. Y Javi Martínez ha contado por fin qué es lo que pasó en el examen. Murió cuando yo tenía 19 años. Se llamaba Cristian en un accidente de tráfico. Yo tenía una foto grande en el vestuario de él y quería coger, solo quería coger esa foto, lo demás me da igual. Y eso, me abrió la puerta y entré, me cogí la foto y de paso cogí un iPad que tenía y ya está. Lo ha contado con todos los detalles, luego le escucharemos. La niebla ha sido la protagonista en muchos puntos de Vizcaya. Sí, hemos amanecido y mañana las previsiones también apuntan a que esa niebla nos va a volver a acompañar. El que ha tenido más que niebla, nieve, se lo contábamos ayer, es Alex Chicón. Ya está en Kathmandú con el resto de la expedición. Tiene 40 días para intentar hollar el manastro. Hola, aquí Alex desde Nepal. Hoy también ha sido un día duro y largo, a pesar de que estamos abajo y no es lo mismo estar abajo que estar en el campo base. Yo creo que en el rostro se refleja un poquito la tensión que vivimos por mucho desconocimiento. Las cosas están saliendo difíciles dentro y no es lo que cabe. Estamos recuperando para volver al segundo rato. Las distintas partes implicadas en el tren de alta velocidad se pusieron de acuerdo para establecer la llegada soterrada a tanto a Vitoria como a Bilbao. De momento provisional habrá una en Basauri. Las normas y las bases de ese acuerdo están ya puestas, pero falta plasmarlas en un protocolo que, entre otras cosas, también tiene que recoger cuánto dinero va a poner cada una de esas partes y también el compromiso de que la estación provisional del tren de alta velocidad en Basauri empiece a funcionar cuando arranquen las obras de soterramiento en Bilbao. Todas esas cosas quedan por detallar y lo que no hay es, de momento, fecha para esa firma. Objetivos ambiciosos. Seguimos trabajando de forma coordinada con el Ministerio, también con las instituciones locales, en este caso el Ayuntamiento de Bilbao, y espero que próximamente podamos tener buenas y mejores noticias, que nos permitan ir avanzando en este camino largo, pero necesario para hacer realidad el tren de alta velocidad y también la integración del TAP en las capitales, en este caso en Bilbao. No hay una fecha todavía prevista, pero sí que está trabajando y espero que próximamente podamos, como le decía, dar buenas noticias. El protocolo lo que hace es determinar los compromisos de todos los socios que compartimos el objetivo y a partir de ahí, del protocolo, se establecerán también las formas de gestión para llevar adelante ese objetivo y también los compromisos, en su caso también, económicos de todos los socios para poder hacer frente a los costes de desarrollo de la operación. Bueno, los dineros efectivos tendrán como consecuencia, una vez que tengamos el estudio informativo, que determinará más claramente cuáles son los costes reales, y después los proyectos constructivos, que todavía afinarán más, pero a nivel de porcentajes sí se podrá determinar. Pues un protocolo que requiere de voluntad, que es esencial para seguir avanzando en el tren de alta velocidad, el consejero decía que esperan en pocos días dar esa fecha de firma del protocolo. El consejero de Turismo también ha acompañado a Riola en una visita a Indalecio Prieto, cuya exposición les mostraremos luego, y hemos aprovechado para preguntarle sobre otro asunto que preocupa sobre todo al sector de la hostelería, que es el más perjudicado por todas las decisiones que se toman de restricciones por la pandemia. Se está buscando dar ayudas al sector. En estos momentos están en reuniones, tanto por parte del Gobierno vasco como los implicados. Todavía no se han cerrado las cuantías. El consejero espera tenerlo también cerrado en breve. Bueno, ya hemos adelantado el compromiso que tiene el Gobierno, como durante toda la pandemia, vamos a implementar un nuevo programa de ayudas de aquí a final de enero, que estamos trabajando con el sector, como siempre hemos hecho, adaptándonos a las situaciones, y es verdad que tenemos una coincidencia sobre que este nuevo programa tiene que tener una especial afección a lo que es el ocio nocturno, que es el que ahora mayores restricciones tiene desde las medidas del 28 de diciembre, y en eso estamos. Quiero recordar que ya solo en la hostelería se han implementado más de 100 millones de euros en ayudas. Una primera ola, unas ayudas de 500 millones de euros para la hostelería vasca, luego sacamos un programa específico de 30 millones para la hostelería, luego también recordar que hay unas ayudas de solvencia empresarial que venían del Gobierno de España y que han sido gestionadas por el Departamento de Economía y Hacienda de Pedro Azpiazu, pues de ahí esos 90 millones que han llegado a las empresas vascas, 45 han ido para el sector de hotelería y hostelería, y luego sacamos unas específicas solo para locio nocturno en septiembre pasado. Bueno, pues como siempre hemos hecho en cada situación, es adaptarnos y plantear un nuevo programa de ayudas que, como le digo, estamos trabajando, también compartiendo con el sector, como siempre hemos hecho desde el Departamento, y esperamos que finalicen los trabajos y podamos presentarlo en el último Consejo de Gobierno de este mes de enero. Los hosteleros, ¿qué hablarán cuando se determine esa cuantía en la que también están ellos trabajando? Inyectar dinero es una de las medidas para poder intentar paliar la crisis en muchos sectores, también en el del comercio, por eso existen, por parte del Gobierno vasco ya están en marcha los bonos de ENDA. Es la segunda fase de estos bonos, están hasta el 31 de marzo, dan 10 euros por cada 30 euros de compra y se van a sacar 258.000. Lo mismo lo que se ha puesto en marcha es la segunda fase de esta segunda edición, como usted bien ha dicho, fue un éxito, y así ha sido reconocido por el sector, hemos vuelto a implementar un nuevo programa de ayudas, que tenía 4,5 millones de euros en bonos, y lo establecimos en dos fases, que es lo que nos pidió el sector, una previa a Navidades y otra después de Navidades, que se ha reactivado en el día de ayer, y le puedo informar que ya en día y medio se han consumido 40.000 bonos en todo Euskadi, y hemos ampliado el dinero con 2 millones de euros más, y bueno, la verdad que ha sido una buena acogida. También en esa mejora continua hemos mejorado las condiciones, hemos cambiado algunas circunstancias del propio bono, como rebajar la edad de utilización, de los 18 a los 16 años, ampliar el bono de 4 a 5, e invito a la ciudadanía que se sume a ese apoyo que desde el Gobierno vasco damos al comercio local, que es clave para la vida de nuestras ciudades y pueblos. En algunos locales se venden y se almacenan de forma ilegal elementos pirotécnicos, como estos que están viendo y que la Guardia Civil ha incautado en esa operación que suele hacer todas las Navidades. Ellos son los responsables de armas y explosivos. En total son 5.400 artificios irregulares los que han decomisado. Se han realizado 69 inspecciones en Euskadi y son tres los locales denunciados en Vizcaya, dos de ellos en Bilbao y uno en Guernica. Y ahora nos vamos de nuevo a nuestra ciudad, a esos cambios que se están dando en algunos barrios, como por ejemplo en Solocoeche, donde la nueva área de juegos infantiles presenta este aspecto que están viendo. Se han renovado los juegos infantiles, las gradas, se ha repintado la pista. Son 352.000 euros los invertidos dentro de una actuación que se engloba en el plan Ausoquile. Bueno, había que mejorar ese entorno de Solocoeche, sobre todo la zona de Columpio, o sea, no así es, en ese entorno, bueno, para darle, bueno, también una mejor calidad de vida, en este caso vinculado al ámbito de la infancia y de la adolescencia, para mejorar un entorno vinculado al ocio y al tiempo libre. Saben que es una propuesta también que desde el Ayuntamiento queremos ir llevando a todos y cada uno de los distritos y en este caso ha sido una mejora de unas infraestructuras que ya existían, pero que se encontraban en una situación de mayor deterioro y que hemos intentado mejorar. Nos damos por terminado el 2021 y la Federación de Asociaciones Vecinas de Bilbao, pues hemos hecho un balance y consideramos que la situación sanitaria actual es insostenible. El déficit personal al final es un problema estructural y desde nuestro punto de vista se traslada a una falta de previsión. Por otra parte, vemos que la atención telefónica, pues no la consideramos que sea una alternativa real a la atención presencial. Los barrios vemos falta de pediatras que están siendo sustituidos por médicos de familia y eso genera dudas entre padres y madres. Además, el continuo cambio de médicos, pues nos tendrá en tranquilidad. Siempre ha habido una relación personal con el médico de cabecera y actualmente esa relación no se genera porque el médico de cabecera nos lo cambian casi cada dos meses. Tampoco entendemos cómo en este momento de crisis sanitaria se han recortado horarios en los centros de salud y servicios como por ejemplo la atención presencial nocturna en el PAC de Deusto o la Servición Municipal de Ambulancias del SAMU. Creemos que es el momento de invertir en salud y cuidados y de apostar por una atención primaria con presencialidad. Por eso, en este 2022 hemos convocado concentraciones en los centros de salud en los barrios. Este miércoles 12 y también el próximo miércoles 19 a las 7 de la tarde. Y animamos a la ciudadanía de Bilbao a movilizarse por una sanidad pública, cercana, presencial y de calidad en los barrios. Los barrios que van a convocar concentraciones en sus centros de salud son Deusto, Santuchu, Pasurto, Uribarri, Recalde, Ocha, Toroza y Aldejar. Es la voz de la Asociación de Vecinos de Bilbao. Hoy arrancan esas movilizaciones para pedir, entre otras cosas, que no haya recortes en la sanidad y que vuelvan las consultas presenciales en su mayoría. Ahora vamos a hablarles de los pensionistas. Se cumplen cuatro años desde que comenzaron esas movilizaciones cada lunes en los ayuntamientos para exigir unas pensiones justas. Para celebrar ese cuarto aniversario han convocado una gran movilización en distintas ciudades, entre ellas Bilbao, este 15 de enero. Exigimos al Gobierno y a los partidos que lo sustentan que deroguen de una vez los aspectos regresivos de las reformas de pensiones 2011, 2013 y 2021. La pensión mínima de 1.080 euros. Aplicar el incremento del IPC real en la paguilla del 2021 y revalorizar las pensiones con el IPC tal como se hacía antes de las reformas del 2011. Derogar de verdad la reforma laboral del PP, salario mínimo interprofesional de 1.200 euros ya. Ahora demandamos a los gobiernos de la CAF y una farroa complementen hasta 1.080 euros la pensión mínima y apoyen nuestras reivindicaciones. Hacemos un llamamiento a todas las personas pensionistas, trabajadoras y trabajadores y a sociedad en general a llenar las calles de Euskal Herria el 15 de enero para garantizar pensiones públicas, dignas, justas y suficientes, salarios y condiciones de trabajo dignas y servicios públicos universales de calidad. El Athletic ya está, como saben, en Arabia Saudí, donde mañana se disputa ese primer encuentro ante el Atlético de Madrid de la Supercopa de España. Por cierto, que el ICEGIC ha defendido que se celebre allí por el dinero que ingresan los clubes, ha dicho. Hoy en la plantilla, como decimos, esa es la llegada al lugar, veremos cómo entran en el hotel y lo que han hecho esta mañana es un paseo por la ciudad, una sube activación, dicen, antes de la comida y luego han entrenado en el estadio Primes Farsal. Y ayer nuestros compañeros de Bilbosport nos mostraban el estadio donde se va a disputar el encuentro ante los colchoneros. Es este que están viendo, un estadio multiusos dedicado sobre todo al fútbol, pero también al atletismo. Fue hace varios años cuando Javi Martínez decidió dejar el Athletic y mucho se comentó en la incursión que realizó en las instalaciones de Lezama. Ahora el jugador ha querido explicar el por qué entró en Lezama y para qué. Tengo que ir rápido y no pude coger prácticamente nada de lo que tenía en Lezama, que después de seis años obviamente tenía muchas cosas. Y un fin de semana que nos dio libre, yo le pregunté a Yub, a Henkes, y le dije a ver si podía ir a Bilbao, a despedirme de todos, de todos mis compañeros, y coger mis cosas de allí, que tenía cosas y una súper importante. Y me dijo que sí. Entonces yo fui y llamé al club, ¿no? No voy a decir a quién, porque es que no quiero, es que no me interesa. No soporto, él no soportó como creo que debería haber soportado. Pero bueno, ahí a él. Yo le pedí permiso a una persona, bueno, a una persona que representaba al club en ese momento, no es el presidente, ¿vale? Es la otra persona. Y le pedí instalaciones para poder dormir en Lezama, porque algunos nos quedábamos en Lezama. Nos quedábamos ahí y entrábamos por un sitio que sabía, lo conocía, y entré por ahí. Entré por ahí y llamé al timbre de dentro. Llamé al timbre de dentro y me salió un chico de seguridad que... Bueno, yo entré gritando Iker, porque Iker era el chico de seguridad que siempre estaba. Pero justamente estaba vacaciones, porque era verano, era agosto creo, y salió otro chico. Salió otro chico y me dijo, hombre Javi, ¿qué haces aquí? Le dije, nada, que he venido a coger una cosa que, bueno, para que sepáis. Yo no se habló que quería coger las gotas, que si no sé qué, no. Yo lo que quería coger cuando fui a Lezama era una foto de mi mejor amigo que murió cuando yo tenía 19 años, que se llamaba Christian en un accidente de tráfico y yo tenía una foto grande en el vestuario de él y nada, y quería coger, solo quería coger esa foto, lo demás me da igual. Y eso, me abrió la puerta y nada, entré, me cogió todo, me cogí la foto y de paso cogió un iPad que tenía y nada, y ya está. Lo que pasa es que el chico, como era nuevo, reportó o hizo un reporte como que había accedido a las instalaciones, ¿no? En tal, entonces, como en ese momento, pues había gente a la que le interesaba o pues que yo quedase mal o lo que sea, pues ya de eso montaron un... un cipote que flipas, pero bueno. Así fue el salto de valla de Javi Martínez, contado por él mismo en redes sociales. El que no ha durado mucho como hombre de negro es Tomás, ayer se lo contábamos ya, llegó el 2 de diciembre y ahora ha decidido un nuevo camino. Se ha aferrado a la cláusula Euroliga y ha decidido irse al Maccabi de Israel. Dos partidos y una lesión de Tomás. Y con el que hemos podido hablar es con Alex Chico. Hola, aquí Alex desde Nepal. Bueno, hoy también ha sido un día duro y largo, a pesar de que estamos abajo y no es lo mismo estar abajo que estar en el campo base. Yo creo que en el rostro se refleja un poquito la tensión que vivimos por mucho desconocimiento. Las cosas están saliendo, pues, difíciles dentro de lo que cabe. Estamos recuperando para volver al segundo round. Tenemos muchos días por delante. Yo creo que tenemos todo el mes de enero. El año pasado, cuando estábamos llegando día 14, 13, creo recordar, a campo base, pues bueno, el año pasado por estas fechas ya hemos llegado a campo base. Es verdad que hemos empezado y rehecho el trabajo en tres ocasiones, llevado hasta ahora. Y bueno, pues una gran avalancha para arriba de lo que es el campo base. Más que la avalancha ha sido la onda expansiva que deja atrás de sí. Ha destrozado varias de las tiendas. Afortunadamente, con la experiencia que tenemos en el invierno, pues se protegieron las tiendas bien, con sendos muros de nieve, compactando la nieve. Quitas la nieve que tienes ahí, que es que no sabes dónde meterla, y aprovechas esa nieve, compactándola para hacer muros, gana presión y gana mucha consistencia. Y en seguridad, ¿no? Un poquito debido a ello, pues, están saliendo las cosas bien. Esperemos estar en los próximos días nuevamente en el campo base y a dar lo mejor que tenemos de nosotros. Están siendo días de preparativos, preparando todas las cosas. Y bueno, pues a ver si dejamos de dar vueltas porque es una locura esto. No es fácil buscar esos pequeños detalles que nos pueden faltar y es lo que estamos haciendo ahora. Más o menos esto y a continuar con muchísima ilusión, de verdad. A pesar de que eso, de que después de un día aquí, para arriba, para abajo, pues... Lo que hemos tenido aquí durante la mañana en muchos puntos de Vizcaya es esta niebla que observan en las imágenes. Y mañana, de nuevo, según las previsiones, volveremos a tenerla. Un jueves que, según las previsiones de Euskalmet, arrancará con esas nieblas. Será una jornada con viento del sureste y dejará de nuevo un día soleado, con temperaturas bajas, 3 de mínima y 13 de máxima. Vizcaibús por una Vizcaya más limpia. Y el tren como protagonista en esta exposición, en este concurso que se realiza a caminos de hierro, que ya es tradicional y cuyo resultado pueden ver ahora en la estación de Abando, Indalecio Prieto. Es la exposición, como les decíamos, donde se muestran parte de las obras que se han presentado. En concreto, son 57 fotografías en papel y 88 en formato digital, donde se muestra principalmente la relación del fotógrafo con el tren. Con estas imágenes, nos vamos hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!